El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, aclaró este viernes que no hay un no tajante de su parte para negociar con SUEUM ante su Consejo General de Huelga, pero es precisamente en la primera reunión de acercamiento en que las partes negociadoras definen lugar, modo, fecha y temas a tratar y en qué términos deben ser tratados estos, más no se ha podido determinar porque los SUEUMistas designados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para llevar las pláticas no acudieron el jueves por la tarde-noche en que tendría lugar ese encuentro inicial. En entrevista este día, el jefe Nicolaita dejó en claro que primero se deben determinar un programa de trabajo calendarizado, incluso con fechas de duración, y los términos también en que quedarán asentadas las minutas y el lugar donde tendrán lugar los trabajos, por lo que señaló que de su parte hay disposición y reiteró al Sindicato Único de Empleados su invitación para avanzar en estas negociaciones para destrabar el emplazamiento a huelga interpuesto por el gremio para estallarlo el 19 de abril próximo, así como para la revisión contractual. Y tras la postura asumida por el líder SUEUMista, Eduardo Tena Flores, de que la autoridad universitaria no tiene por qué condicionar el diálogo, Cerna González respondió, claro, que no lo están condicionando, es lo menos que hacen. Tan es así, afirmó de nueva cuenta, quienes faltaron a esa reunión fueron los miembros del SUEUM y volvió a dejar en claro que no hay condición de su parte, pero sí ganas de trabajar y hacerlo efectivamente. Y también de hacerlo más allá del discurso, no negó Cerna González que en cuanto pueda reiniciarse la mesa con los empleados puedan poner sobre esta también el asunto de ir juntos, autoridad Nicolaita y agremiados a gestionar mayores recursos para tener mejores condiciones. Y finalmente dijo que los incluirá como debe ser en la discusión y revisión de la reforma que se hará al régimen de pensiones y jubilaciones. Teresa de la Torre, respuesta.